Bueno, en este negocio uno tiene que siempre estar disponible no importa lo que esté pasando y aunque estoy medio ronco aquí estoy porque la invitada que tengo hoy llevo unos cuantos años tratando de convencerla y la acabo de convencer eso quiere decir que estoy seguro que este podcast va a ser uno de los más vistos. Comienzo como siempre agradeciéndole a todos ustedes que semana tras semana nos observan, nos disfrutan y nos comentan. Les recordamos que si usted se suscribe al canal que es libre de costo eso le va a permitir enterarse primero que nadie de cada vez que subimos un contenido y también como siempre agradecemos a la buena gente del centro de medicina regenerativa son nuestros oficiadores aquí está el número de teléfono ya lo he dicho muchas veces llámalos pide una cita y oriente estoy seguro que va a cambiar tu vida como cambiaron la vida bueno aunque estoy medio ronco ya nos vamos a buscarla esta mujer yo creo que ella ella responde al término la máscara cachispa ella es sencillamente para mí para mí ella es la número uno no solamente por lo espectacularmente bella que es sobre todo por lo inteligente que es de esas mujeres puertorriqueñas que nos sentimos todos orgullosos de decir que ella es puertorriqueña entonces yo no la he visto hoy hace mucho tiempo que no la veo este abrazo va a ser genuino y deja ver porque estamos siempre está bella mira 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 es que además de que esté en la línea que hermosa ay qué bella no me vas a decir que estoy fea pero es que tú no estás fea nunca tú tu pacto sin duda fue con dios porque porque tan bellísima tú siempre te ves también si está bien tú lo sabes que ayudo te ayudo esa cartera yo me imagino que tú la puedes cargar pero si te agarra aquí seguirme al hombre vamos a seguir y entonces aquí hay unas escaleras que usted va a subir que no me caiga no te vas a caer entonces mira que mira que bien yo yo con la carterita de su marido por favor aquí hay un escalón aquí abrimos la puerta y usted pasa al frente señoras y señores hoy bueno pues yo verdad no quiero sonar que yo le he hecho flores a todo el que llega pero la real caso es que esta invitada tiene un lugar en mi corazón porque hay una admiración y un respeto de parte y parte entonces cuando yo comencé este podcast hace casi cuatro años yo le dije me gustaría entrevistarte ay estoy retirada no estoy haciendo mucho no quiero hacer nada entonces como hay tanto amor pues ya ya eso es suficiente pero yo de vez en cuando mira pues si te animas me avisa ella es una puertorriqueña ella es periodista ella es empresaria ella es esposa ella es presentadora ella es investigadora ella está comprometida con la verdad en todas sus expresiones es una de estas mujeres que tiene una palabra firme y que cuando ella habla todos nos callamos y la escuchamos eh Puerto Rico la ama la amamos desde siempre lleva una carrera bastante amplia en televisión y tenemos que decir que intachable porque no hay un solo señalamiento para esta mujer eh yo sé que hoy lo vamos a pasar súper bien sobre todo yo porque esto es un esto es un antojo personal así que para mí es un privilegio poder recibir en este podcast a la mujer a la verdad a la belleza y a la amiga la señora Sid Marie Fleming Francis con placer estar contigo aquí y tengo que reconocer tu perseverancia una persona muy perseverante tú sabes que la perseverancia es condición de juego si uno no persevera no logra ahora te pregunto cuán perseverante tú has sido en tu vida uff toda la vida toda la vida lo que me propongo lo logro no importa lo que sea no hay no hay barrera lo importante es eso uno proponérselo hacerlo y lograrlo y si no lo logra por lo menos lo trataste claro y en el caso tuyo que que estás casada con con Atilano ese es otro que tampoco se rinde no jamás perseverante jamás siempre así que eso que eso está en tu entorno todo el tiempo tanto por ti como por él eso es así yo crecí también de esa manera y eso es parte de mí eso está en mi interior bueno pues ya que dices creciste vamos a hablar de tu crecimiento me gustaría que nos expliques dónde naces y tu entorno tu mamá tu papá cuántos hermanos son en qué pueblo y a qué se dedican o se dedicaban bueno yo no nací en un pueblo yo nací en la ciudad de Ponce tú sabes que yo pensaba que todavía he nacido en Mayagüez no sé de dónde me sale eso de verdad mala mía no no fue en la Sultana de Loe fue en la ciudad señoría correcto vamos a estar claros para dejarlo establecido exactamente yo nací en Ponce me crié en Ponce la mayor parte de mi vida obviamente la juventud estuve allí hasta los 19 años 20 años yo soy la tercera de 9 hermanos what a esa parte no la sabía 5 varones y 4 mujeres a quienes adoro son mi vida somos uña y mugre y todos están todavía solamente falleció mi hermano mayor en el 92 wow mi hermano mayor los demás estamos todos y somos bien unidos gracias obviamente a la crianza de nuestros padres ok y básicamente tu mamá a qué se dedicaba y tu papá mami cuidando a los nueve hijos claro por favor eso es un full time job no había tiempo de estornudar no y papi era empresario papi o papi era una persona bien polifacética papi era entre otras cosas además de empresario tenía sus negocios un centro comercial pero papi también era mecánico tenía comenzó cuando jovencito era mecánico tenía su taller de mecánica también tuvo dealers de carro o sea papi era muy empresario papi era piloto de avión papi pilotaba helicóptero y papi era capitán de barco o sea teníamos bote toda la vida o sea que una familia bien bien aventurera arriesgada y aventurera pero pero fíjate ahora que tú me dices eso ahora yo tantas cosas tuyas me hacen sentido porque con con un papá así y una madre dedicada a la crianza de sus y que apoyaba a papi en todas en todas sus ideas tu mami oh sí ella lo apoyaba o sea ellas eran en ese aspecto uña y carne era vamos recoge vamos monta y nos vamos todos que fantástico que fantástico entonces ¿cuál es el apellido tuyo de tu mamá? Negrón o sea que tú eres Sidmarie Fleming Negrón sí ok entonces ¿por qué Sidmarie? ¿sabes por qué? sí mami me dijo que ella lo había porque en aquella en aquella época había un artista de Hollywood que se llamaba Sid Charisse claro Sid Charisse claro Sid Charisse y entonces a ella francesa y a ella le gustaba el nombre y decidió poner Sidmarie Fleming para que como el apellido es inglés claro pues para que tenga que fantástico y papi es de Yauco el Fleming es de Yauco pero el Fleming es de Yauco pero ese Fleming viene de la isla de Santa Cruz en Islas Vírgenes imagínate qué belleza wow ok y tu mami es de Ponce sí mami es de Ponce bien entonces a ver tú eres la ¿qué número? la cuarta la tercera de arriba para abajo tú eres la tercera de nueve sí ok en casa somos seis así que yo hay que pensar que por lo menos en casa el cumpleaños con nosotros mismos se armaba porque éramos tantos si además de eso cada uno trae un amiguito o amiguida ya tú tienes 18 exacto así que casi todos los parises por lo menos en casa era como que en la misma familia correcto y había que ir y todo el mundo tenía que estar en el cumpleaños del otro eso tú no podías faltar no 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 importa porque por ejemplo en mi caso y mi hermana chiquita llevamos 12 años igual que en casa y entonces no importaba el día la hora cuando era todo el mundo tenía que estar en el cumpleaños del otro y eso al día de hoy todos estamos en los cumpleaños de los otros ok al día de hoy pero eso eso habla muy bien de la unión de familia oh sí 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 todos estamos en los cumpleaños de los otros y si no podemos estar porque alguno no está es como que es contra no puede o sea todo el mundo hace un esfuerzo sí no solamente hace el esfuerzo sino que también sí porque está de viaje o la razón que sea uno trata de no colocar el viaje pero si no hay otra de otra es como que pero estás perdonado ok pasaste uno ok ok bueno entonces de tus nueve hermanos ocho que te quedan con quién con quién estás más conectado todos yo no te puedo decir que uno que tiene una relación mejor con uno todos y así somos todos eh o sea nos llamamos nos protegemos estamos pendientes yo te tengo que decir que es todos todos wow wow entonces algún otro hermano tuyo también se envolvió en el mundo de las comunicaciones ninguno solamente tú solamente fui yo y desde cuándo es que todo en la vida no necesariamente fue porque yo me lo propuse o era lo que yo quería hacer yo jamás se lo había pensado ni estuvo en mi mente nunca en serio nunca eso no existía yo de hecho yo lo que yo estaba estudiando inglés y francés idiomas ya porque yo quería en ese momento yo empecé la universidad a los 16 años ya y en ese momento eh mi interés era ser traductora en la organización de las naciones unidas eso era lo que me interesaba espectacular pero me di cuenta que era aburrido y cuando me di cuenta que era aburrido una mujer aventurera como tú ajá no yo dije esto no es para mí pero yo estaba pero eso era lo que yo estudié de hecho no lo acabé pero era un bachillerato en idiomas lo que yo estaba y de hecho fui a Francia a estudiar eso eso lo leí y también en Tampa sí en Tampa estaba en la la universidad fue en Tampa en St. Leo College ya que es entre Tampa y Orlando y entonces fui a hacer el year abroad que me tocaba hacerlo porque era estuve en Francia que rico y pero después pues obviamente decidí que eso no me llamaba la atención pero nada regresé porque tuve que regresar a Puerto Rico y después no regresé yo no acabé el bachillerato ya ok y antes de seguir te pregunto ¿cuánto tiempo estuviste en Francia? un año ¿cómo eso? ¿qué edad tenías? tendría 14 19 18 18 18 eso es una edad importante para estar un año en Francia no ¿cómo te marcó? oh no a mí eso a mí me encantó de hecho una de eran una de mis compañeras de trabajo eran unas gemelas y su papá y su papá en aquel entonces trabajaba para el ministro para el primer ministro de Irán anda y ella está sí o sea yo conocí un mundo es bien importante conocer el mundo para que tú sepas que el mundo es más allá del 100 por 35 y las diversas culturas el por qué lo entiendes cuando estás allá y puedes entender muchas cosas que a lo mejor aquí no te hacen sentido eso es así y fue un un año de aprendizaje maravilloso no me eso de verdad que sí y déjame decirte fue nunca se me olvida papi fue el que me llevó nunca se me olvida yo ahora tendría 17 17 para 18 nunca se me olvida y después yo de adulta decía wow qué dolor tiene que haber sido para papi dejarme porque en esa época no habían celulares tú no tenías ninguna comunicación que no fuera por carta o bueno o por el teléfono de cable seguro y nunca se me olvida cuando papi yo me paraba en el dorm diciéndole adiós a papi papi que se está yendo en el taxi eso jamás se me olvida no yo tengo que pensar que se te aprieta el corazón y todo no sé es una imagen que nunca se me olvida nunca se me olvida esa imagen qué bello qué hermoso qué hermoso ¿tu papá vive? no papi murió hace papi murió joven papi tenía 67 años ¿y tu mami? mami murió el año pasado pero ya mami tenía 90 años ya ok entonces te vas para Francia estás un año allá y antes de continuar tú tenías que ser de las más altas del grupo de mujeres o me equivoco ¿yo? sí yo medía lo que mido ahora a los 12 años por eso que tú eres una mujer tú eres una mujer alta no hay relato con mis hermanos también entonces ¿nunca pensaste ser modelo? no nunca me gustó nunca a mí eso y yo tuve yo siempre he estado clara en que en qué no me gusta y qué no me llama la atención qué espectacular porque yo pensaría que tú tenías todos los ingredientes para hacer una miss nada que ver nunca ok entonces te vas para Francia estás un año allá no terminas tu bachillerato ¿por qué? ¿qué pasó? porque tuve que regresar o sea regreso a Puerto Rico no fue que tuve que regresar sino regreso en Navidades para el break de Navidad y regreso a Puerto Rico pero hubo una situación familiar y en eso pues papi y mami se estaban divorciando y todo o sea y la todo cambió todo cambió porque en aquella época no era lo usual y en Ponce y en una familia tan grande o sea que era eso fue eso cambió todo y yo no regresé esa fue la razón por la que no regresó y ahí cambió todo y hubo uno que reinventarse hay que seguir para adelante wow y entonces ahí es que yo entro de casualidad yo entro a WUC yo yo soy una persona de que siempre miro y lo que me me llama la atención no yo no yo nunca digo nunca decía que no yo me arriesgaba yo pues yo entré a ya sé yo entré a a WUC no me acuerdo para qué fue y uno de los que de los locutores que estaba allí me escuchó hablando y me dice me gusta el tono de tu voz y me hace una prueba ahí ajá y yo yo no había yo no me acuerdo a Randy para que yo fui y y él me dice me encanta la voz y no sé qué finalmente acabo haciendo un programa de radio y en aquella época no solamente es que tú eras locutor tú movías toda la consola ah tú aprendiste a usar la consola sí ajá ¿qué edad tendrías? tendría ya menos que 18 18 porque fue cuando sí no no pero no hay problema conmigo qué bien y ahí entreviste a Juan Boria para que sepa voy a entrevistar a Juan Boria y no me acuerdo en aquella época que tú sabes que siempre hay uno hace un traspié el traspié mío fue que yo hago la entrevista no le había dado play al grabador record nunca la grabaste esa perdón record no le había dado grabar a la grabadora así que tuve que volver y hacerlo ¿y te moviste de la vergüenza? no ah qué bien yo digo pues pido disculpas y sigo vamos a hacerlo otra vez entrevistaste a Juan Boria no es cualquier nombre a los 18 años a don Juan Boria sí y yo no sabía o sea y lo otro yo no sabía yo no sabía o sea yo era una nena claro y entonces es muy poca la información que en esa época tú tienes y más cuando estás estudiando fuera sí pero yo siempre mi algo que mi Biblia algo que es intocable es que tú tienes que prepararte para todo lo que tú vayas a hacer no importa quién sea por ejemplo la persona que tú vas a entrevistar no tiene que ver con el rango de la persona sino es con que tú tienes que saber todo todo lo que sea directo e indirecto de la persona a la que tú vas a entrevistar o con la que tú te vas a entrevistar ya porque eso es lo que te va a dar a ti poder para poder o hacer la entrevista o si te van a entrevistar poder contestar las preguntas claro claro ok ¿cómo de ahí? ¿qué pasa después? ¿cómo te mueves? ¿y a dónde? después de es largo después de eso no hay prisa después de eso yo voy vengo a San Juan a a lo que era Telemundo y que cuando Telemundo cuando WK justamente Telemundo yo vengo a San Juan a hacerle WKQ Radio sí eran que estaban juntos que era de Telemundo vengo a San Juan a hacer una entrevista a Chucho para el programa de radio de Ponce de Ponce y cuando voy por el camino por los pasillos de WKQ viene caminando Héctor Marcano Héctor Marcano Héctor Marcano que en ese momento él dirigía WKQ FM sí pero yo no sabía nada yo vengo caminando y él me dice ay qué sé yo me pregunta ¿qué tú haces aquí? yo digo no yo vengo a hacer una entrevista para Chucho y me dice oye en latín había un programa se llamaba Latino que producía Rafa Muñiz y él me dice oye aquí estamos buscando estamos buscando a una presentadora para el programa Latino y nada y voy a la entrevista y me pongo en latín yo no sabía nada de salsa nada de salsa que no fuera la que bailaba cuando era jovencita claro pero de los artistas y me dieron la posición obviamente y empecé en latino con Héctor Marcano que producía mi gran amigo a quien quiero muchísimo Rafa Muñiz y ahí estuve en el canal 7 en ese programa pero yo creo que siempre digo que todo en la vida no importa lo que tú hagas tú vas a tener aprendizaje que te va a servir para el futuro no importa la posición que tú estés ocupando yo trabajé en hoteles también ¿así? yo trabajé en hoteles ¿haciendo qué? yo estuve en reservaciones estuve en el condado plaza estuve en el hotel Dochín estaba en reservaciones llegué a hacer cuartos sin ningún problema yo estaba trabajando en el condado plaza cuando Gualenda se cayó Gualenda cae frente a mí ¿qué tú me dices? yo estaba allí pues yo trabajaba en el condado plaza en ese entonces y Gualenda cae yo estoy estamos todos viendo obviamente y él cayó en el área que era donde estaban los taxis cerca donde estaban los taxis yo estaba allí mirando cuando yo veo que él está cayendo yo salgo corriendo y me metí para y nunca se me olvida el sonido tan horrible que hizo cuando cae el cuerpo el cuerpo era como si tú tiraras una bola de béisbol contra un zinc una cosa bien impresionante wow o sea que todo en la vida te sirve a ti para hacer en tu próximo trabajo y empecé en latino y ahí estuve yo no me acuerdo cuánto tiempo y después de eso estando en latino que era en el canal 7 de Don Tommy surge una plaza Teleluz Teleluz surge una plaza ahí estaba Carmen Jovet claro en noticias en noticias la mujer noticia la mujer noticia José Esteves José Esteves era José Esteves y Miligil los que estaban en aquel entonces correcto con Carmen José se va para Guapa y surge esta plaza y yo con mi cara de lechuga fui a solicitarla acuérdate que yo no imagínate que de periodista en la calle yo no sabía yo no sabía que era una conferencia de prensa yo no sabía que era hacer un reportaje ni cómo se montaba un reportaje nada pero yo con mi cara de lechuga fui a solicitar la plaza ¿a quién se la pediste? a Carmen ¿y qué te dijo Carmen? Carmen me dio la oportunidad yo le dije a ella mira yo le siempre lo siempre lo cuento y siempre lo digo y siempre nos reímos yo le digo mira yo quiero dame la oportunidad si yo te voy a trabajar de prueba no me acuerdo si fueron una o dos semanas no me pagas si te gusta mi trabajo pues me contrata y me paga las dos semanas retroactiva retroactiva pero si no te gusta mi trabajo y no pues me voy no me pagas nada y obviamente pues aquí estamos hoy pero obviamente seguí allí me contrató Carmen yo siempre digo que tuvo la visión de ver a esta el potencial que tenía esta joven que llega ahí a pedir una plaza donde no tiene ninguna experiencia y no sabe lo que era ser un periodista y ella me dio esa oportunidad y yo no le fallé como yo siempre digo no le fallé y a los ocho meses me llamaron de guapa ok antes de mudarnos a guapa entonces en esa época yo creo que nosotros coincidimos en teleluz probablemente porque yo mi primer trabajo fue producirle a Silverio Pérez el programa de sus gemelos llamado dimensión juvenil que era en teleluz eso fue en que año porque yo te estoy hablando ochenta ochenta y uno ah esto fue como en el nove no ya ya no estaba no estoy confundido ahora mira a ver esto fue en el en el si pero fue para finales de los ochenta ya ya no estaba ah pues por eso es que yo no me acuerdo de ti allí yo me acuerdo de Carmen me acuerdo de José Vega me acuerdo de Colorina este ya no estaba si ya ok perfecto yo estuve el tiempo que estuve en latino y el tiempo que estuve ocho meses que estuve en en con Carmen porque después de ahí es que me llaman para guapa y me voy a guapa y en guapa que haces obviamente noticias en guapa empecé era empecé en noticias noticias y después no me acuerdo ahora si fue si empecé en noticias y después abrieron el primer programa mañanero y en ese primer programa mañanero claro yo estaba que estaba con Luisito me acuerdo ¿y cómo se llamaba? ¿te acuerdas del programa? ahora no me acuerdo el programa el nombre pero estaba con Luisita Luisito estaba me parece estaba Carmen Enricadilla estaba no me acuerdo si estaba Luis también Luis Francisco no sé si a Luis lo movieron para ese pero en Ibai fue con el primer programa de la mañana pero yo sé ya te ibas ya ibas destacándote como reportera toda sí pero todavía todavía yo todavía me faltaba me faltaba donde cuando digo me faltaba era yo después de un tiempo de hecho ahí conocí a mi amiga y cómplice Jennifer Wolf nos conocimos en Guapa y llegó un momento en que no me sentía contenta o sea uno tiene que disfrutar lo que hace sí en el momento que tú no tienes pasión cuando te levantas porque quieres ir a hacer lo que lo que tienes que hacer todos los días tú sabes que algo no está funcionando claro así que después de creo que fueron como tres años que yo estuve en Guapa yo soy una persona que toma decisiones al momento sin pensar en en la repercusión eh a mí y pues siempre he tenido de apoyo a a mi familia claro yo sabía que papi siempre estaba ahí aunque yo jamás iba a ir a pedir nada ya pero eso te da a ti una seguridad sí absolutamente que eso no tiene no tiene precio eso es así que yo tomaba decisiones drásticas y una de esas decisiones drásticas fue que yo decidí renunciar a Guapa ok porque me sentía que no no estaba llena no estaba algo no no estaba funcionando y y precisamente en ese momento Jennifer renuncia en Guapa porque Jennifer me parece que en ese momento se movió para Telemundo ok y las dos nos fuimos con papi en el bote como dos semanas a navegar por las dos Jennifer y tú ajá y ahí estuvimos y entonces en ese momento ya yo yo dije me salgo no no me siento satisfecha con lo que estoy haciendo no me da pasión y ahí entré a lo tomas o lo dejas ay yo no me acordaba de eso verdad un programa de juegos un programa de juegos de cuatro horas claro con Pedro Servigón en vivo el gangster y yo que trío y de verdad que me los disfruté mucho y teníamos una buena química me parece que Junior estaba Junior Abrams me parece que puede ser puede ser teníamos una buena química y me lo disfruté mucho y de nuevo eso me sirvió a mí para futuro también porque ¿quién te dice a ti que tú un programa de juegos sí un programa de juegos donde estás hablando cuatro horas claro en el momento en que tú estás al aire y te dicen mira tienes que tirar porque tenemos problemas con esto tenemos problemas con la señal no podemos tirar el paquete la historia y tú improvisas así que eso me enseñó a mí a poder improvisar también en momentos en que había crisis y había que resolver problemas de inmediato así que eso un periodo que me lo disfruté mucho después de eso comencé a trabajar para una agencia de publicidad Marquina y ahí me disfruté también nuevamente me disfruté ese periodo donde aprendí mucho y me di cuenta que yo lo que quería era estar detrás no detrás de la noticia sino dando la noticia porque en la agencia de publicidad pues obviamente tú te cargabas de los clientes de la cámara de comercio etcétera etcétera pero aprendí cómo era ser quien representa a los clientes y me di cuenta de lo que me gustaba a mí era estar del otro lado haciendo las preguntas pero también fue aprendizaje clarísimo clarísimo así que igual que hice cuando decidí cambiar de profesión cuando estaba en noticias en Guapa también renuncié en la agencia de publicidad luego de tres creo que eran tres años que estuve allí cuando me di cuenta y dije finalmente dije wow yo quiero ser ancla no yo nunca he querido ser ancla para que lo sepa en serio yo quiero ser periodista y esto es mi pasión wow y ahí renuncio en la agencia que me ganaba un muy buen salario me imagino y yo acababa de comprar un apartamento un townhouse y en ese momento te acuerdas te acuerdas el canal 24 el canal 24 acababa cerrar por lo tanto ya tú sabes la cantidad de personas que estaban en la calle sin trabajo buscando trabajo como periodista como periodista que eran todos periodistas correcto y tú sabes que el mercado aquí es bien limitado claro y una nota al calce antes de decirte cómo fue próximo la nota al calce esto fue en el 90 90 sí en el 90 entre entre que yo renuncié en Guapa y después que estuve en Lo Tomas o Lo Dejas el canal 11 abre noticiero ya cuando era Pérez Perry y Linda Hernández es cuando lanza el a Ramón Enrique y a Jennifer que fue justo eso abrió cuando el Dupont Plaza y nunca se me olvida también a Linda quien adoro Linda es una mujer adoro respeto es una mujer visionaria que en aquel momento desarrolló un concepto que de noticias que nadie lo temía innovador diferente que marcó la pauta para todavía lo que al día de hoy se sigue haciendo pues Linda estaba montando el andamiaje para ese programa y yo fui a entrevistar no sé llegué me fueron a entrevistar pero yo acababa realmente de salir de Guapa todavía yo no estaba yo estaba en la actitud esta de no quiero hacer eso pero fui a la entrevista y pues claro que en esa entrevista yo era como que no no o sea yo estaba en negación en negación y no y yo te diría hasta que con una una actitud de y recuerdo que eso fue cuando te dije cuando salimos ¿verdad? y obviamente pues me fui y ahí no me habían ofrecido nada porque con la actitud que yo tenía era de que no me interesa en el 91 me llama Jennifer cuando te dije que renuncié y que estaba todo el mundo en la calle y ahí yo me estaba bebiendo las lágrimas porque yo sabía lo que quería hacer pero era un momento bien difícil y estaba con unas deudas no deudas unos pagos que había que hacer porque tenía un apartamento y yo ¿qué hago? no quiero volver a hacer lo que no me gusta y un día me llama Jennifer y me dice mira van a hacer un noticiario mañanero aquí Linda te quiere entrevistar y yo decía oh my god Linda es la que me entrevistó yo una vez y yo me puse insoportable y yo me eché a llorar ese día nunca se me olvida me eché a llorar porque cuando tú estás en frustración porque no estás trabajando tienes que pagar y aunque sabes que está tu papá tú no vas a ir para allá pues voy a voy a la entrevista y a mí nunca se me olvida tampoco ese día igual que con la de Carmen voy a la entrevista y que fue en los estudios en el canal cuando estaba en Santurce Perry y ella me habla y qué sé yo y yo pues obviamente iba con otra actitud y lo menos que le dije fue yo no voy a dar el 100% voy a dar el 250% qué sé yo acabé la entrevista y no hago nada que acabar la entrevista ok empiezas el lunes qué fantástico eso fue en el 1991 al día de hoy yo 91 sigue contando por ahí para abajo obviamente cuando cierra Univisión que fue en el 2015 al final del 2015 pero fue desde el 91 wow y yo no te o sea hice la mejor decisión cuando renuncié porque no sabía no estaba feliz no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo para tomar la mejor decisión cuando regresé fíjate y vamos a filosofar un poco de eso cuántas veces espero que no se hayan dormido los que están viendo no que se va a quedar muchacha cuántas veces uno se hace tomar decisiones no es fácil en la vida sobre todo de ese tipo de decisión porque tú me estás diciendo que tú estás tomando una decisión al vacío sin evidencia y eso tengo que pensar que ha sido una constante en tu vida sí que es fantástico cuando en mi o sea mi mente mi mente es clara y yo las decisiones las tomo cuando tengo que tomarlas no las tomo después las tomo al momento ya siempre y nunca te arrepientes no que cool no que cool entonces en esta carrera como reportera tú tienes que haber entrevistado a a todo el mundo y a su abuela cuál tú dirías que ha sido la entrevista más importante para ti yo creo que yo creo que todas las entrevistas todas las entrevistas son importantes verdad porque porque sea esta figura no quiere decir que es menos importante que es menos importante o que va a ser la mejor entrevista todas son importantes lo más importante es como tú estás preparado para hacer esa entrevista tú tienes que conocer como te dije ahorita a el entrevistado pero no solamente directamente de lo que está pasando sino la periferia porque eso te va eso te va a dar herramientas a ti para tú poder hacer las preguntas que tienes que hacer no las que ellos quieren que tú hagas no por las que ellos tienen la botella metida que te van a las contestaciones que ya tú sabes que te la están dando y ya sabes que es una contestación que está prehecha claro así que pero entrevistas que antes déjame Ricardo más o menos están tocando la puerta hace rato a ti seguramente salió a que no sea Rebeca que Rebeca iba a venir estoy seguro que Rebeca porque lleva de este tú lo estás oyendo estoy escuchando el timbre yo no lo había escuchado sí no yo reconozco mis sonidos aquí ok eso me estabas diciendo te estábamos hablando de esas entrevistas te interrumpí y me ibas a hablar de una en particular ah no el qué pasa cuando entrevistas que sí mira pueden ser entrevistas la más es que tú me dices la más importante bueno o la entrevista a la persona más importante o la que más te impactó o la más significativa es que mira las entrevistas de interés humano a mí me me apasionan me apasionan las entrevistas investigativas me vuelven loca las entrevistas investigativas porque lo más importante es que tú después de esa investigación logres algo claro y por ejemplo te doy un ejemplo de una que nunca se me olvida yo hice una investigación sobre cómo era que se daban aquí las licencias de conducir para camiones ok esa investigación porque aquí tú veías que todo el mundo tenía licencia para poder guiar un camión no había o sea era licencia de conducir el vehículo pesado ya pues yo me di a la tarea con una investigación y todo eso se grabó de yo sacar mi licencia y yo saqué una licencia de conducir vehículo pesado sin yo saber guiar un vehículo pesado porque en aquel entonces te daban las pruebas en un vehículo en una guagua 350 y con eso era que te daban a ti la licencia de poder conducir vehículo pesado yo hice todo el proceso todo el proceso se grabó y después yo voy a y me monto en un camión de estos de arrastre grandísimo con una persona que yo conocía porque era el que le daba el servicio a a los a los supermercados y él me dice pues vente móntate tienes licencia móntate y no sé qué y yo me monté y por supuesto yo no sabía guiar esa cosa a raíz de eso tuvieron que cambiar la ley y establecieron diferentes categorías y ya no era tú ir a sacar la licencia pero yo todavía tengo mi licencia de categoría o sea esas cosas le dan a uno una satisfacción cuando me llevaban piquetes a la estación porque yo había hecho un reportaje que no le gustaba y yo I did it right lo hice como tenía que hacerlo entrevista entrevistar al presidente de Estados Unidos Barack Obama wow yo no te puedo decir la toda la la intensidad que fue conseguir la entrevista porque no era o sea eso no eso no llegó de la nada fue hacer todo el trabajo que era para conseguir la entrevista todo ese proceso y después de conseguir la entrevista el proceso que había de preparación y luego seguir yo tuve que viajar a Miami para luego volver a viajar a Puerto Rico eso era parte de los requerimientos de esa entrevista que se iba a hacer aquí ah porque lo entrevistaste en Puerto Rico si yo lo entrevisté en Puerto Rico cuando él vino a Puerto Rico y fue algo bien bien intenso pero un aprendizaje wow increíble de cómo es que se mueve qué aprendiste cómo se mueve todo el servicio secreto alrededor de un presidente cómo o sea es una logística bien impresionante bien impresionante y prepararse uno para entrevistar a un presidente ya tú sabes cómo estaban las mariposas tu teoría es histérica yo te diría que era la primero era la atención de que obviamente estabas entrevistando a un presidente y luego prepararte para esa entrevista y obviamente hay y sabiendo de que no necesariamente vas a tener las contestaciones que tú quieres porque el presidente tiene que ser muy cauteloso en las contestaciones que da así que fue algo entonces vas a hacer la entrevista en inglés la única ventaja en este caso en ese aspecto era que la entrevista fue grabada no fue en vivo era grabada cuando me tocó entrevistar a Hillary Clinton que yo entrevisté a Hillary Clinton fue diferente porque yo estaba en mi casa y era sábado y me llaman del canal para decirme mira el presidente del canal vas a vas a entrevistar tienes vas a tener una entrevista con la la vicepresidenta digo no la esposa de ella era la primera dama ella estaba en ese momento estaba en campaña porque ella estaba contra Obama y entonces ella vino a Puerto Rico y me llaman ella la vas a entrevistar mañana en el canal en vivo en un programa de una hora no solamente era en vivo ese inglés y tenías saber que estás traducido tienes que traducir para la gente que te está viendo así que yo te puedo decir que ese fue más tenso porque era porque estabas en un programa en vivo la entrevista era en inglés y también estabas traduciendo para la audiencia que era en español así que eso fue bien intenso te puedo decir que a Gorbachev yo lo entrevisté el otro día me lo recordó una persona yo entrevisté a Gorbachev cuando Gorbachev vino a Puerto Rico y yo tengo las fotos y todo pero no me acordaba cómo era que yo había logrado la entrevista y es esta persona que va y me dice mira todavía me acuerdo de tu entrevista con Gorbachev y yo le digo ¿cómo? me dice porque él estaba en Fortaleza y Gorbachev estaba saliendo de Fortaleza estaban obviamente todos los periodistas allí y nos habían dicho que él no iba a hablar con nadie ni iba a contestar preguntas él estaba con su esposa Raisa y me dice él pero tú de allá abrite la boqueta en inglés hi Mr. Gorbachev welcome to Puerto Rico y no sé qué y que él me miró y entonces vino para acá y me contestó todas las preguntas así que son eventos bien interesantes el hijo de Martin Luther King yo lo entrevisté cuando o sea no solamente eso es yo te digo que yo me he disfrutado tanto mi vida como periodista que bueno todos los días me levantaba para hacer lo que yo hacía con pasión era es que son tantas vivencias eres parte de la historia cuando el 9-11 a mí me bajaron tres veces del avión antes de poder llegar a Nueva York o sea yo me montaba en un avión de la noche a la mañana te montas y vas cuando a Carlos Andrés Pérez hubo el golpe de estado que le dio Hugo Chávez allá a mí me montaron un avión y nosotros fuimos para allá o sea cuando aquí había lo de la minería de cielo abierto que se estaba hablando etcétera etcétera que justo todavía estaba Pablo Escobar en esa área yo fui para Medellín yo fui para hacer un reportaje allá en esa zona o sea pero estás hablando de momentos que marcan la historia de la raza es que eso es lo más maravilloso de esta profesión de tú eres parte de la historia tú estuviste allí Edén Pastora vino un día a Puerto Rico que era el de la guerrilla nicaragüense cuando ya él estuvo aquí yo lo tengo entrevistado y de estas personas que me acabas de mencionar ¿alguno era como que de estas personas que tú pensabas que era de una forma y resultó ser de otra? mira yo no yo en eso yo no no puedo juzgar a las personas en ese aspecto porque yo no tuve tanto tiempo para poder interactuar con esa persona y obviamente cuando tú estás siendo entrevistado uno está un poco a la defensa exacto en el caso de Obama tengo que señalarte que él me sorprendió y es el único caso que te puedo decir que me sorprendió y siempre lo dije es que él se incomodó porque se incomodó porque yo soy incisiva con mis preguntas y si tú no me contestas yo te voy a volver a preguntar y si tú no me contestas yo te voy a volver a preguntar y en el caso de él él no me contestaba claramente cuando yo le decía le hacía la pregunta sobre cuando él me mencionaba que era un clear majority una mayoría una mayoría para dar la estadidad para Puerto Rico que había que haber una mayoría pero que eso que es un clear majority y no me contestaba y no me contestaba y yo volví y le hacía la pregunta hasta que él me dijo ya yo he tratado de contestar y ya he contado la pregunta tantas veces y yo digo sí pero no me ha contestado cuando acabamos la entrevista cuando acabamos la entrevista él eso nunca se me olvida él se levantó y se fue literalmente él se levantó de la silla y se fue él no dijo thank you have a great nada él yo sabía que estaba bien molesto pero tú estabas haciendo tu trabajo pero exacto yo estaba haciendo mi trabajo yo no yo siempre he sido incisiva pero yo siempre soy respetuosa con las personas porque eso es algo que siempre me ha gustado ser y yo tenía que hacerle las preguntas yo lo puedo entender a él porque la contestación que él dé siempre va a tener repercusiones así que pero de ahí a que tú después que acaba eso o sea después que acaba la entrevista ya y qué sé yo gracias esa fue la única así que qué entrevista es la que más te has disfrutado todas aún esa todas me las disfruto todas ¿cuál fue la más graciosa? ¿la más graciosa? no creo que no fue tan graciosa fíjate no, mentira tú sabes que yo tenía había un segmento en que a mí me encantaba era que teníamos era un segmento de pediatría en el noticiario de las de las doce todavía en las noticias de las doce a mí de hecho las noticias de las doce era mi pasión porque ahí me daba una me daba una alternativa de poder ser más diferente poder no sé conectar un poquito más con la gente el aspecto más humano por ejemplo hay dos segmentos que me fascinaba y había un segmento que era de pediatría que traíamos bebés y se hablaba de los de las condiciones de los nenes pero y de las diferentes enfermedades y qué hacer y qué no hacer pero teníamos siempre muchos bebés y a mí los bebés me fascinan siempre me han fascinado y la otra era en buen español que en buen español con el profesor Gabriel Paisi que hablábamos de cómo se hablaba correctamente los disparates que habían al aire etcétera y otra que era con Atienza de recursos naturales que hasta hasta cocodrilos nos traía al canal así que a mí de verdad siempre a mí las noticias de las doce me fascinaba porque teníamos lo fuerte la entrevista del día la política pero también teníamos el otro aspecto más más liviano más humano eso a mí me encantaba alguna entrevista que no se logró que no se logró que te dejaron sentada esperando y una persona no llegó no 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 ahí no entonces mirando para atrás toda esta carrera espectacular que tú has tenido cuál ha sido tu momento más difícil mi momento más difícil yo creo que el momento más difícil fue cuando cuando cerraron el departamento de noticias yo no estaba en Puerto Rico yo estaba de viaje y yo me entero porque mi compañera Ada Monzón me escribe cerraron el departamento de noticias yo estaba en Europa así que el tiempo era difícil y yo no podía yo decía ¿qué pasó aquí? y yo dije ¿qué estás loca? ¿qué me estás diciendo? ¿de quién está hablando esta? y yo la llamo y ahí entonces me dice lo que está pasando y yo me costó mucho trabajo digerirlo digerirlo entenderlo porque primero siempre te habían dicho que lo último que cerraba en un canal de televisión era el departamento de noticias porque las leyes federales bueno y con el standing que tienen ustedes fue de nuevo fue bien difícil de digerir porque es algo que tú no te lo esperabas pero de nuevo son decisiones que obviamente fueron reales y that's it pero fue bien o sea fue algo bien difícil de asimilar de entender ¿y cuánto tiempo te tomó asimilarlo? no yo tampoco me quedo en eso yo me imagino no no cuando llegué del viaje ya es que es que it is what it is o sea el momento del shock fue en esos días y luego ya adelante ya no hay más nada no puedes quedarte ahí claro ¿qué te falta por hacer? siempre hay algo que uno quiere hacer pero tienes algo en tu mente escribir un libro no 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 yo me disfruto lo que hago ahora lo hago al tiempo mío y no al tiempo que me imponen claro así que esa es una manera de disfrutarse todos los días lo que uno hace y vivir con tranquilidad y hacer hacer lo que de verdad a uno le guste hacer en ese momento por ejemplo hace un año y pico yo siempre había querido en algún momento siempre había querido trabajar en una película o de hecho cuando era chiquita yo quería ser actriz cuando era chiquita 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 y cuando se me acercaba este Orlando padre Orlando que fue compañero de nosotros de trabajo por muchos años y me habla de la película de Charly digo perdóname de la obra de Charly el musical yo creo que él esperaba que yo le iba a decir estás loco y no sé qué yo decía ah sí no hay problema perfecto y me lo disfruté tanto y aprendí tanto y conocí este grupo de jóvenes talentosos que hay aquí en Puerto Rico y poder compartir con ellos ver la dinámica de verdad me dio mucha satisfacción y logré algo que a mí yo siempre había querido así que y ¿cuán clara tú estás de cuánto el pueblo te quiere? yo sé que la gente siempre es que yo quizás siempre he sido una persona de que quiero estar tranquila con lo que yo hago tranquila internamente yo no nunca pienso en lo que piensa el otro yo pienso en que me siento tranquila papi y mami están tranquilos con lo que yo estoy haciendo y y yo estoy tranquila y me siento segura de lo que estoy haciendo la gente en la calle me me aprecia mucho y siempre se expresan con mucho cariño cuando me ven y a mí eso pues obviamente le hace sentir a uno trabajo bien hecho y eso es lo que a uno le da mucha satisfacción y yo tú no sabes cuánto yo le agradezco a toda la gente que y yo me paro con ellos y les hablo y me paran y me dicen y me cuentan y me preguntan y siempre están compartiendo historias y momentos bien agradables y eso le da a uno mucha satisfacción porque te dice lo hiciste bien y es que pienso también que en el caso tuyo ese amor viene acompañado de un respeto viene acompañado de un compromiso que tú tienes con tu carrera entonces la gente estas cosas las agradece y yo tengo que pensar que tú lo ves te lo dicen sí no no todo el tiempo y eso te llega al corazón eso es lo que le hace sentir a uno que lo ha hecho bien y que uno se siente eso es alimento para el alma como yo digo ese es el alimento para el alma el que uno la satisfacción que uno le da el haber hecho las cosas bien porque esto no es esto no es yo digo el ser periodista no es un asunto que tiene que ver ni tiene que girar en torno a ti el periodismo gira en torno a la noticia y como tú tú eres el que va a llevar la noticia tú no eres el protagonista ni es o sea esa no es eso no es tu rol tu rol es llevar la noticia a que la gente de manera íntegra y honesta siempre vas a tener una opinión de algo pero tu rol es decir las cosas como fueron y como ocurrieron y eso es lo que tú tienes que llevar ese es por lo mismo ese siempre ha sido mi norte y con honestidad es lo más importante y verticalidad entonces a esta gente que nos está escuchando y que nos está viendo que posiblemente hay una generación joven ¿qué consejos tú le das? porque la televisión y la noticia ahora se maneja diferente bien diferente yo lo que siempre he dicho es que uno tiene que de nuevo lo que acabo de decir it's not about you es la noticia y a ti te corresponde llevar a la noticia de manera íntegra y honesta pero esa es mi manera de ver las cosas bueno lo que pasa es que de todas las facetas en el mundo del entretenimiento el reportero o la reportera tiene un cuidado especial por lo que lo acabas de decir que no es un actor que se pone un personaje o agarra un producto y lo vende ¿me entiendes? es disco no me entiendes no sé que lo entiendes es tu vida háblame de tus rituales te levantas por la mañana o eres un eres un morning person o eres un evening person no yo soy un morning person y necesitas un café para despertar jamás he tomado café en mi vida nunca estoy cayendo en cuenta verdad cuando las veces que he ido a tu casa si verdaderamente café no digo yo he ido a tu casa realmente más que nada a cenar pero no café jamás yo nunca he tomado café en mi vida no el ritual mío es cuando me levanto nada desayunar y prepararme para para a tu día para mi día las noticias lo que estoy haciendo anteriormente caminaba ahora caminaba a la semana caminaba como cuatro millas diarias pero pero ahora no la estoy haciendo porque estoy un poquito más complicado con el trabajo etcétera pero no prepararme para trabajo y de noche ¿haces algo para desconectarte? tú sabes que no me puedo desconectar me imaginaría no me desconecto de hecho antes de ya que apago el teléfono yo chequeo todo lo que hay en las noticias lo que hay de última hora y entonces ok esto no ha pasado esto esto ok perfecto apago y ya y ya pero yo soy una persona bien de estar en mi casa si lo sé así que eh empajo ¿y tu plato de comida favorito cuál es? te vas a morir no para nada hay unos cuantos complicaditos ok mencióname lo que tú quieras arroz blanco ok jasmine porque me gusta la marca jasmine ajá bien lavadito si no lavas el arroz pero cuando te digo lavado tiene que ser que esa agua sale blanca carne molida picadillo de carne con arrocito blanco y unos amarillitos picaditos y la carne molida con pasas no me encanta con pasas no a mí no me gustan las pasas el saborcito dulcecito que le da la pasa es el que me da el amarillito ok a mí eso es ese es mi plato uno de mis platos favoritos yo te podría comer eso sin ningún problema seguro los tomates me encantan puedo comer tomates que rico la sopa de cebolla que yo hago si puedo comer sopa de cebolla todos los días que bien y pero yo no soy una persona de eh gourmet que le gustan las comidas sofisticadas nunca lo he sido lo mío arrocito blanco amarillito habichuelita roja rosada un arrocito con gandules y lo tengo que hacer yo ah muy bien con miso frito ¿cuántos años llevas tú con Atilano? oh treinta ¿cuál ha sido la clave del éxito de treinta años? yo siempre he dicho que uno tiene varias cosas independencia económica e intelectual entre tu marido y tú es correcto que ambos respeten su espacio mutuamente y te doy un ejemplo cuando Atilano estaba en en sus diferentes posiciones y había una actividad que nosotros íbamos yo siempre me mantenía en segundo plano porque no era era él éramos ambos figuras públicas claro pero yo me mantenía en segundo plano porque era él cuando él iba a una actividad mía él hacía lo mismo o sea hay que tener un respeto en la relación para que tú tengas un balance y esa independencia económica también es lo que te deja a ti ser libre claro porque todo el mundo decía cuando yo me casé con Atilano ah ella va a dejar de trabajar ella pues no te conocen exacto o sea tú tienes que tener esa independencia porque eso permite que esa relación se fortalezca bueno igual él pudo haber vivido de ti también entiendes pero que en ese sentido es lo que tú dices que cada cual tiene su cosa exacto exacto para mí eso es la clave del éxito y llegamos wow que fantástico eh te agradezco tanto que haya dicho que sí eh siempre cierro mi podcast ofreciéndole a mis invitados que me hagan una pregunta a mí como yo las he hecho todas pues te propongo si me quieres hacer una pregunta ¿qué te falta por hacer? ¿quiere quiere que te enseñe la lista el bokeh la lista es gigantesca ay muchacha como dicen los americanos I've only just begun ¿en algún momento piensas retirarte? no voy a bajar velocidad pero es que yo no sé otra cosa es que si uno las personas que se retiran y se alejan completamente se van a deprimir sí porque ¿qué tú haces? tú no yo o sea y es y no es por no es es porque sencillamente no me nace me nace seguir inventando no y las energías tuyas son mil voltios claro mientras Dios me siga dando la salud y yo me cuide quiero bajar revoluciones y ya estoy en ese proceso pero sin embargo te tengo que decir que los proyectos que hayas son más complicados y más grandes y de mayor impacto porque más en serio me tomo esto y más urgente es el trabajo ahorita estábamos hablando de HIT 3001 sí que a mí me encantaba ese proyecto tenía una razón de ser la historia completa tenía una razón de ser no no son proyectitos que no tienen nada que hacer no hay que hacer hoy no tienen razones de ser son razones que tienen que ver con el país ¿entiendes? no me se viaja ¿y algo algo en particular que tú te arrepientas de quizás no haber hecho que pudiste haber hecho? siempre lo hago siempre lo cuento la respuesta realmente es que no pero hay una hay un incidente que siempre lo cuento y es que en el 900 creo que en 97 por ahí yo estoy siendo animador de los premios tu música y hago este cuento y me toca entregar un premio y el premio se lo gana el especial del Banco Popular especial de Navidad del Banco Popular y sube Richard ah yo te oí a recibir el premio y la hermana de Richard te dijo Camil Camil me dice mira Richard me dijo que me mandara el resumen me tardé como tres meses en hacer una cosa no no me di respuesta yo quería hacer algo tan en vez de mandar el bendito resumen que fue lo que me pidieron yo quería hacer un brochure yo quería hacer algo bien diferente porque el resumen envía a todo el mundo y ese brochure se tomó como dos meses y ya cuando lo envié era too late y Richard ni se acuerda lo sé porque lo tuve aquí y ni se acuerda así que pero mira no me arrepiento ¿alguna vez tuviste ofertas para irte a trabajar fuera? no ¿no? las que tuve las agarré ok cuando yo empecé a hacer los anuncios del detergente de ACE en Puerto Rico yo recibí una oferta para hacer el anuncio de ACE en México y yo hice de México a Chile todos esos países gracias a eso yo tengo mi casa entonces como tengo oído musical pues yo tenía que hacer el acento del país pero el asunto patrio no me dejaba negar mi país así que yo hacía el acento y cuando me decían ¿y usted de dónde? pues yo de la costa ¿de qué costa? ah de la costa de Puerto Rico pero yo decía de la costa porque todo Centroamérica tiene costa así que pues yo de la costa ah pues que huele ¿no? pues huele pues a ver no más pues no manches güey y pues por ahí yo me fui en todos esos viajes y yo hice por seis años wow estos comerciales en todos esos países yo iba y grababa en las casas de las señoras ¿y por qué dejaste de hacerlo? porque cambiaron de si se llama el Door Step Challenge y ellos cambiaron y como que ya no lo están haciendo ok pero para mí fue te lo disfrutaste un montón además que conocí todo Centroamérica yo estuve en Chile en Colombia en Panamá en Nicaragua en Honduras en El Salvador ¿pero hiciste un networking en esa época? lo hice pero era por teléfono y por email ok no había redes sociales no había redes sociales pero yo voy a esos países y la gente me dice espérate ¿de dónde yo te conozco? porque en televisión le dieron pelas a esos comerciales ok oh wow y fui a hacer unos cuantos programas de televisión en México sobre todo pero era de invitado pero yo siempre buscaba la forma mira dime 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 ¿cómo te ayudo? ¿qué puedes hacer para mí? me quedo y ahora ese network lo reajusté lo reactivé y ahora el proyecto autógrafo lo estoy moviendo en esos países vamos a ver cuán pronto esa matita florece que bueno pero que florezca va a florecer así es porque lo importante es echarle agua y yo y abono tengo paciencia para echar agua lo sabes tú sí, sabemos que la tiene así que éxito gracias a un millón tan bella gracias por decir que si me le mandas un abrazo a Tilano se lo voy a decir que él tuvo influencia en esto sabe que sí, lo tuvo y además él está en mi corazón lo sé lo sé y él te quiere mucho y te aprecia mucho y te aprecia mucho y te aprecia tu familia muchísimo así es bueno ahora queremos que usted nos escriba lo que opina de esta espectacular conversación que ha metido con Sigmarin y además déjenos saber a quién más quiere que traigamos gracias 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 y a ustedes nos vemos en la próxima chao y a tú y a tú y a tú